Gracias, gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Tulco! Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti, Maui ¡Ay, Dios! Grupo Extra Solo, sin tu amor perdido Entre licor, lloro Tu traición Las promesas que hiciste, el viento se las tiempó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa Oye, somos tu grupo Extra Solo, sin tu amor perdido Entre licor, entre licor, lloro Por enamorarme, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Un amor que sí me traje bien Me emborracharé Y me emborracharé Y las piezas yo las ahogaré Para ver si te olvido, mujer Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Gracias